¿Qué pasa baños? Bienvenidos a otro vídeo de Ménico 360. Hoy os traigo un vídeo para contaros un poco sobre el pack especial la masacre de San Valentín que hemos estrenado hoy esta tarde y nada, lo primero que os voy a enseñar es el nuevo saludo del pack ya sabéis, le dais a la cámara aquí mismo, pelotando el chile, y ahí lo tenéis, lanzar besos, se lo hemos puesto romántico en la rockstar, así que un besito para todos Bueno, pues esto es el primer cambio, les voy a enseñar, te diré que va a ser, esta es la primera parte, luego mañana os intentaré subir la segunda parte con lo que son las misiones y tal, pero bueno, al momento se han hablado a los coches, para que los voy a irse aquí, los voy a comprar y al final del vídeo, cuando me los hayan traído, los enseñaré ahí tenéis el primer coche típico de los años 20, que son 6 plazas, son 4 sentados y 2 que pueden ir colgando por fuera del coche la hora de estar guapo, supuestamente bueno, supuestamente no, según leímos en la información que nos dispetear cuando quiten el pack, los coches se nos quedarán, así que, se presentó 50 mil dólares, no está nada mal y luego también, pues si alguno no lo sabe, o no os dado cuenta, que ayer no lo comenté, no lo ponía si os vais a hablar de coches normales, podéis encontrar aquí el coche rata, la Rad Loader vale, lo tenéis ahí en San Andrés Superautos y está gratis, como habéis visto, está gratis y luego voy a enseñar que aparte está gratis, está todo el tuneo gratis en los santos customes vale, la hemos pidido rosita, con estos dos enamorados por la película y ahora vamos a ir haciendo un pequeño recorrido con todo lo que nos trae el pack, vale así que lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a la tienda de robas vamos para allá, en el tamaño de la tienda como muchos seguro que tenéis personajes masculinos y no femeninos, primero vais a ver a mi personaje principal, que es una chica vale, para que veáis la ropa que le han puesto las chavalas, a los personajes femeninos que la verdad que no está nada mal aquí si veis que hemos intento, porque según lo estaba grabando lo estaba descubriendo entonces a veces me pasaba, me pasaba de largo, luego no encontraba muy bien lo que habían puesto nuevo pero tranquilo que va rápido, bueno aquí ya descubro que hay medias y mira, mira, mira la noche de los enamorados que vamos a trabajar aquí con nuestro lidero, nuestra liga y nuestra blaguita ya hay visto, está de varios colores nada, esto para estar blagas no, esta ya la he tenido un poco voy a ir a buscarlo más o menos, porque tampoco lo tal tampoco sabía donde estaba muy bien lo que habían puesto, pero bueno no me preocupéis, que ahora mismo os lo vais a ver ahora vamos a ver que parte de arriba, de abajo no había dos partes porque resulta que son vestiditos y de pronto como parte de arriba, vamos a ver ahora como veis en las partes de arriba le han puesto los vestidos de los años 20, ahora están graciosos pero claro, después de ver la lencería fina, como comprenderéis, me voy a poner un vestido de flecos de los años 20 ya habéis visto los colores que tenía y yo voy a terminar después de ver la lencería aquí me he ido, me he puesto unos cuantos cosetes, un poco bajo, con mis ligas aquí está aquí todo lo que nos ha traído de ropa femenina, vale, ahora os voy a poner un momento voy a hacer un corte y voy a poner la ropa masculina para que la veáis con un otro personaje ahí lo tenéis, ahí ya podéis ver vestida un amigo Killer que llevaba con el trajecito y bueno, aquí nos han puesto en pantalones, en pantalones de traje tenemos el blanco, tenemos ahí dos más de rayas, vale el carbon raya, el marrón de rayas, tenéis el traje completo, tenéis pantalones, aquí tenemos el zapato informal los primeros zapatos que veis ahí con punteras negras, con polainas y con punteras blancas y ahora si vais a americanas vais a tener también para completar los tres trajes, vale el carbon, en blanco, ahí veis el carbon, el marrón, el azul y el marfil, vale la verdad que está muy chulo, muy maquiadito, aquí camisas no han puesto pero bueno, voy a poner una camisita debajo ahí voy a poner un paquete de picar esto, ahí todo chulo y ahora ya vamos a poner mis hombros, que aquí me había equivocado, me había puesto otro ahí pina las fedoras, es donde están los gorros y bueno, aquí tenéis lo que ha sido lo que es la ropa, vale y ahora esto que voy a enseñar ahora solo está para los personajes femeninos que son los peinados de los años 20 vale, esto si veis con el machango masculino no lo vais a poder ver y ahora mismo os enseño y ahora que con la cara pintada, que da para hacer una india, pero bueno pues ahí tenéis, a mano pone bien claro, que son las melenas de los años 20, con diferentes historias de ese mundo no, aquí, con diferentes colores con el otro muy normalito, muy llamada Casca del Azul y estos son los peinados que nos han puesto los años 20, vale, como os digo, si sois si sois con personaje masculino pues tenéis el sombrero, no tenéis el peinado, vale y ahora ya os voy a enseñar el alma, que es uno de muchos, si no la habéis visto, tenéis que verla el alma típica de los años 20, rollo mafia, ahí la veis ya, con el cargador redondo debajo, muy guapa todo de madera, con las punotas de madera y todo, yo no la cambio ni de color, la verdad que mola mucho como veis, tengo un look bastante mono, así que besitos, besitos, y vamos a ir pasando a lo siguiente ahora ya he bañado los coches, aquí tenéis el coche rata, agarradlo a ver y aquí, para que veáis todo lo que se le puede hacer, por si nunca lo habéis hecho, nunca lo habéis visto esta camioneta, para empezar, si os fijáis, me cuesta todo cero, o sea, está la camioneta gratis y todo el tuneo gratis, y yo supongo que cuando se acabe el pack, cuando lo quiten, pues seguirá siendo nuestra con lo cual, es un coche que la gente se rompía la cabeza para encontrarlo, que había que ir a según que horas al lado de la casa de tribu, y luego meternos al garaje, era muy chungo, pues bueno no sé qué es lo que está, nos la ha regalado, porque nos ha visto que nos gustaba, así que espero que el pack de estos nos dejen, el espacedor que era un día gratis para todos y ahí como veis, se le puede modificar un montón los tubos de escape, la calanda, el capó, la caja trasera, todo, como habéis visto, todo gratis, vale, y ahora igual no se ve mucho, porque he cortado un poco el vídeo para que no se vea tanto, pero ahí te dice el coche todo guapo, también nos ha tenido los años, veis que como os digo, sus seis plazas son cuatro sentados, si no me equivoco son cuatro sentados y dos colgados, o dos sentados y cuatro colgados, la verdad que ahora mismo, como no lo llegaba a probar, pero si no me equivoco son cuatro sentados y dos colgados fuera, y nada, aquí en todos los autocustos, sólo para que veáis que sólo se le puede tocar lo que el motor, transmisión, suspensión, turbo, pero no se le puede hacer nada, y nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, mañana intentaré subirlo, si no, mañana pasará la segunda parte con lo que son las nuevas carreras, y nada, un besito para todos, ahí os lo voy a lanzar, cuidaos y nos vemos pronto, adiós.